Santino, ven acá, ¿qué pasó contigo? ¿Acaso se te ablandó el cerebro por haber estado con esa joven? No más permitas que nadie por la de la familia sepa lo que piensas, vete En tu lecho debes permanecer, nadie debe saber tus rituales Debes olvidarte en las sombras, mientras obedeces los mandatos de ti Vigila tu vida, controla tu alma El tiempo corre, nada es real Colapso eterno, ¿dónde estás? Las cicatrices, de lo cruzado Entre tus pasos, ensamblantados Nada se interpone, con tu fuerza Las víctimas caen, descuartizadas Es violencia extrema, coronada por El cielo escupiendo gritos, risas y sentir 분 selectos California perderos ¡Vigila tu vida! ¡V Mrs. Volar tu alma El tiempo corre, nada es real Por la fuente no ha podido estar Las cicatrices de lo plus sano Arte tus pasos ensamblentados El tiempo corre, nada es real